Bueno amigos, el día de hoy el patrón nos trajo por acá Dicen que nos tiene algo que decir, no sé va Estamos a todos oídos va muchachos Ahí está, ¿qué pasó patrón? Se nos viene la fiesta de los 500k Ya de que, ya de ya rato estaba programado Igual las cosas se habían encargado Y pues definitivamente se va a hacer para el sábado Primero Dios, vamos a tratar la manera de sacarlo el sábado Ahora si no se podrá, pues va a ser domingo Pero sí en estos dos días Aprovechando que, gracias a Dios, que cabalito lunes le dejaron a doña Cristina Yo me puse un poco triste porque dije Hijo de la mecha, no va a estar a doña Cristina si le toca Y que sí que cabalito comentó, porque es para el lunes Porque mañana le tocaba la operación Pero como le salió mal de otras cosas La ayentaron para que el día lunes esté bien Entonces como vos decís que es el sábado o domingo Probablemente, o sea que sí va a estar entonces Ajá Yo estaba decidida cuando él me había dicho que era sábado Y mañana la operación, dije yo Bueno, ahí voy a ver los videos Porque usted dijo la otra vez No importaba las fiestas mientras usted esté bien Ah sí, así es Primero mi salud fue Primero mi salud, dijo usted Primero mi salud, dijo usted Ajá Mil veces la salud Vale Y que más era? No te lo dije Ah? Que más? Y desde ya vamos a empezar con todo cuento Ya vamos a hacer lo último, lo mínimo Que es venir a alquilar los números de los 500k O sea el 5, el 0, el 0 y la K Y la K Esperemos y primero Dios Entonces hay aquí Ahora si no pues se toca alquilar el otro lado A ver por qué Esto le da un toque Bueno, si usted sabe Lo vamos a acompañar Miren Aquí está esta Una selfie Es número 5 Ajá Un selfie Nítido Mira, hubo Faltan los dos ceros y la K 15 Uno Para tus 15 años no? Ay yo Ya no ¿Cuánto tiene pues? 35 No, 25 25 25 25 El 24 El 24 Ya es tiempo digo yo Ajá Ajá Ay Eduardo se ríe Sato Dios Eduardo Ajá 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 Y Chepe Ah, para Chepe Está bien A mí ya pasó Ya pasó? Ya pasó? Pues este año va a Chepe Sí Para enfocar el mismo troncario Yo sí Bueno A los 15 Bien, amigos también Esto se puede utilizar Claro Esto se usa también para Hay adornados También eso También eso También eso Miren ¿Patojas? Sí ¿Esto se usa para hacer alguna fiesta? ¿Va mano? Todo ese ¿Verdad? Sí Este es para poner un letrero Estos dos que están allí? Sí Así como dicen Bienvenidos a nuestra boda O sea que es la entrada Para los invitados Que van a llegar Ok ¿Y estos que están allí Estos blancos? Igual para poner en el centro ¿Para cualquier fiesta? Sí ¿Cumpleaños? ¿Revelación? De todo ¿Y esta mano tendrá algún su nombre? ¿Cómo se llama? Tiene para poder Todas las cosas tienen su nombre No saben Pero miren Son bien bonitos Sí Es que cada cosa de estas Le da un enfoque A cada decoración Así como esto Digamos esto Ajá Aquí se le puede poner La muñeca de 15 años Podría ser Podría ser Ajá O bien Un pastel Un pastel no va Pues si uno quiere Si está bien Pero Un plástico Así es Así es Bueno Ya voy a averiguar Miren este Miren Miren Como tú estás viendo Todo Ahorita están viendo Ajá Bueno Sí Porque este es de aquí Este es de aquí ¿Verdad? Y aquí está el lobe ¿Y este? Yo pienso que por un dado caso No hay aquí Pues En Santa Digo que se consigue ¿Verdad? Ajá Turístico ¿Nos vamos ese chero? Sí Sí Porque este fue un Miren la barra de mi casa Son alquiladas Compradas No se puede No hay nada más bonito Que los nubes con un 15 años 500 Sí Sí Se puede Ahí agradeciendo a todas las personas Que se suscribieron Porque Imaginen 500.000 personas Se suscribieron Imagínate Cuánta multitud de gente Entonces esta fiesta Es por ellos Y es para ellos Que se la pasen De lo mejor Que se sienten contentos Porque Todos los que están suscritos Forman parte De esta fiesta Igual los que no están suscritos Suscribanse Y para llegar a más Primero Dios Vamos para el millón ¿Verdad? Exacto La placa ¿Estamos amigos? Estamos a... 513 513 513 mil suscriptores Hay Pues Nos estaba comentando El jefe Que se había tardado un poco Pero Le estaba... El busque y busque Unos adornos y adornos Hasta que nos mostró Entonces Se demoro un poco Pero de que se va a hacer la fiesta Claro que se va a hacer Se va a hacer Un poco Un poco Un poco Un poco De finding De parense De parense John Magn sto Este De De La calidad se va a ver más duro. Nitido. Estos también grandes se van a ver bonitos. Y son 500. 500k. Amigos, ya volvemos. Bueno, ahí estamos. Dice que sí. Dice que sí. Ahorita van a llamar para confirmar. Porque estas son alquiladas. Pero son puestas en casa y recogidas en casa. No hombre. Porque son bien delicadas creo yo. Y a ley pues. Es todo el trabajo que le hacen. O sea que si vuelves alquiladas son dos horas. Son dos horas. Ajá. Esta es alquilada. Y pues sí. Está bien. Pero si lo consiguen dicen. Si lo tienen. Hacerlo para acá. A ver si se puede sacar a ayudarnos. A ver si se puede sacar a ayudarnos. Ayúdale ahí, Herwin. Ahí está. Vale. Ahorita como que ponerte en tu brazo por ahí. Echol. Ponga todo aquí. La selfie. La selfie. El río tiene. Ahorita. Ahí está. Sócala. No me llega ahí está. Vaya. Ahí está. Más o menos de este tamaño van a ser. Mi calidad es mi tamaño. Chulo. Esta calidad. Siempre dice ella que aquí tienen más de 15 años. Porque es común más esa fiesta. 15 años. 15 años. Sí, sí. Miren el canal. Miren. Está chulo. Para guardar algo. Puro picheles. Jajaja. Es cierto. O sea que este picheles troncudo. Ajá. Es cierto. Es como barro. Sí, vaya. Ahí estamos. Entonces qué alegría se nos vino. Sí. Y hasta aquí. Es la fiesta de los 500. Medio millón. Medio melón. Medio melón. Lástima. Medio melón. Lástima. Porque no dejamos una meta. No nos lo dejamos pelón. Lástima que no se puede poner una M. ¿Por qué? Digamos 500. No se puede poner la M. Medio millón no se puede. No puede porque 500 millones. No tira. En cambio de la de uno. Ya va la M. Ya así pues. Ya solo es un uno. Y la M. A la bestia. Pero no Emanuel es la que de millón. Millón. No sé, está triste. Me ayudo acá. Chefe, ¿qué tienes? Sueño. 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 Es que es lo malo por eso. Al otro día. Es que por eso usted anda bien tranquilo. Está malo. Anda. Miren el otro con las malas rosadas. Tiene frío. Y los dientes azules. Todo andaba así. Pero de esas. Manichadas. De las manichadas. Checo. Abre la boca. Estamos ya bien azules. No estés triste. Estamos de fiesta mi papi. Estamos de fiesta mi papi. Estamos de fiesta mi papi. Es siempre. Yo desde ya me siento ya de fiesta. Ah, mira esta es una I ve. Desde ya me. Yo, esta es una I. Supongo que el día que estaba casado con una manana. Giovanni y Manuel. Va. Ajá. Bienvenidos a nuestra boda. Bienvenidos a nuestra boda. Bienvenidos a nuestra boda. Ay no. Qué lujo. Buenas tardes. Ay qué lujo. Bueno. Nos esperamos amigos. Sí. Hasta una próxima. Sí. Bienvenidos. Gracias por todo. Sí. Hasta la próxima. Ya nos detienen los videos buenísimos. Hasta la próxima. Adiós.